No sé que es de mi carreta Para mis amigos en Argentina Porque en el caso no sé que me llaman abandonado Porque en el caso no sé que me llaman abandonado Si a mí me gusta que suelen a que los quiero engrasado Si a mí me gusta que suelen a que los quiero engrasado Los ejes, los ejes, los ejes de mi carreta Los ejes, los ejes, los ejes de mi carreta Para mi amigo Pedro, que... Uy... Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Andar y andar los caminos Sin aire que me entretenga Andar y andar los caminos Sin aire que me entretenga Los ejes, los ejes, los ejes de mi carreta Los ejes, los ejes, los ejes de mi carreta Milonga sabrosita De Atahualpa y Opan No necesito silencio No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar No necesito silencio Yo no tengo en quien pensar Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Tenía pero hace tiempo Ahora ya no tengo nada Los ejes, los ejes, los ejes de mi carreta Los ejes, los ejes, los ejes de mi carreta Los ejes, los ejes, los ejes de mi carreta